Y nos abraza el mes, como si fuera una buena vez Como si me quisieras, voy tanto a querer Abrázame Si tú te amas, te olvidarás de un día a ser fiel tuya Cuando éramos niñas, te empezaste a pasar Y yo te di mi vida, si te vas Si te vas, ya me hagas el ganas, solo te dejarás En un solo momento, una realidad Me quedaré sin nada Si te vas, ya me hagas el ganas Y no lo digas, nada, solo habrá razón No quiero que te caigas, no sé, no hay bien No hay más, abrazame Como si fuera una buena vez Como si me quisieras, voy tanto a querer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para contestar La sombra de tu cuerpo en la soledad Serán mis compañeros en paz Pero si tú te vas, me quedará el silencio para contestar Si tú te vas, me quedará el silencio para contestar Y no lo digas, me quedará el silencio para contestar Mi amor, abrazame fuerte, mi amor Abrázame, abrazame, abrazame Quiero tenerte dormido No hay más, abrazame, abrazame, abrazame Mi amor, abrazame, abrazame ¡Aquí está en el día de hoy! ¡Aquí está en el día de hoy!